Bueno pues a Frankie López aquí llegando, ¿dónde estamos en el Palenque? En el Palenque, echar una caminadita hasta arriba, vamos a ver qué show. Estas mujeres ya andan bien cansadas y apenas llevamos como 5 horas ya caminando. ¿Cuánto? ¿5 minutos? Ya me quiero regresar. Ahí vienen los perros. Y aquí con unos amigos perros, nos van a saludar. Dijeron que no hacía nada. Juanito. Hola Mayra, voy a decirme. ¿Pues era malo que estaba publicando ahorita en vivo? No. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo tenemos comprado? No, iba a checarlo. Ya dije. Estaba checando lo que hice. Dice una medición técnica en bolsos. ¿Cómo? ¿Cómo andamos? ¿Ah? Si pueden, mira. No, pero son chingonas. Con café y todo. Si pueden, mira. No, pero son chingonas. Con café y todo. Que lugar tan bonito por acá. Bien inclinado, pero qué bonito. No sé si van a poder ver la vista. Porque está bien nublado. Aquí en el Cerro Grande. Aquí en el Palenque. Aquí en el Palenque. Aquí en el Palenque. Un saludo. Aquí. Un saludo. Estaba que tenemos un saludo. Casi. Casi. Estaba que tenemos un saludo. Ya. Estaba. ¿Cómo? Si. La de las piezasas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.